¡Ale, ale! Tiene la cara más fea de lo normal ¿O eres? ¿O eres Timo? ¡Eres Timo! ¡Ah, bueno! ¡También está feo! ¡No te preocupes! ¡Timo, vamos! ¡Ven aquí! ¿Qué? ¿Y dónde está papi? ¿Dónde está Peppa? ¿Dónde está Peppa? No lo sé Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos Y también no se olviden de dejar su hermoso like ¿Dónde están mis hijos? ¿Me escuchas? ¿Pero qué es esto? ¡Mira! ¡Bonito, bonito, bonito! ¡Mira papá! ¿Cómo están hijitos? ¡Ole papi! ¡Adiós papi! ¡Ayuda! ¡Córa! ¡No! ¡Dígame a mí! ¡Dígame a mí! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No me quiere insultar! ¡No me quiere insultar! ¡Suéltame! ¡No te vayas por ningún lado hijita! ¡Me insulté! ¡Me insulté! ¡Me insulté! ¡Vámonos! ¡Vamos Timo! ¡Timo! ¡Corre! ¡Corre conmigo! ¡Pero sí! ¡Por qué me traes a mí sola y sentimos! ¡Venga Casi! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando estas novidades? ¡Corre! 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 ¿Qué quieren hacer? ¡Nada! ¡Qué canta interesa! ¡Nada! ¡Écúchale! ¡Va agirl! ¡Vamos a poner una conversación con papi! ¡Moreita! Mi, mi, mi! ¡Sí! ¡Qué conversación! ¡Qué conversación! ¡Ay! ¡¿Qué hacen?! ¡Está invulado! ¡Yo!" ¡Y ah! ¡Qué derrónio papá! ¿ ¿Oye papá? No, yo no te voy a dar juguete de fresa ¿Por qué no te das juguete de fresa? ¿Y por qué no te das juguete de fresa por donde ibas? ¡¿Y?! ¡F around! ¿Qué está pasando? ¡Vamos a ir manejándimo! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a manejar el coche! ¡Ya está! ¡Yo manejo abajo! ¡Acelera! ¡Acelera, acelera! ¿Cómo así que acelera? ¿Ustedes quiénes se creen, pues? ¡Pero dale acelerar! ¿Pero qué es? ¡Pero no soy baby, monita! ¡Tenemos que irnos de cara! ¡Papá nos va a regañar! A ver, si ustedes no se van de acá y llame, no les ponga un botellazo de gasolina. ¡Pero qué, por qué, por qué, por qué! ¿Cómo es posible eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Me llevo a lavarropa! ¡Ven! ¡No! ¡Arriba! ¡A la llave, la llave! ¡Mira, papá tiene la llave del carro, morita! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, no puede ser! ¡Se tomó la gasolina, morita! ¡Se tomó la gasolina! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí está la llave! ¡Agarra el anillo! ¡Váyanse! ¡Séan libres, sean libres! ¡Gracias, papi! ¡Vas a ser libres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que hay una alienígena contigo, Tim! ¡Yo camino y tú tú vas para abajo! ¡Escúchame, no sé! ¿Esplotamos? ¡Le metí a la llave y explotó! ¡Tima, Tima, otra vez! ¡Holemos, esto es un sueño muy raro! ¡Vamos, te llevo rápido, te llevo rápido! ¡Hola, papi! ¡Te llevo rápido, Ani! ¡Pero, ¿qué te llevo el balón? ¡Suéltalo! ¡Qué se lo da! ¡La agarraron! ¡No, no me llegan, no me llegan, no me llegan! ¡Vamos, vamos! ¡Que te llevo el balón! ¡A dónde me estás llevando! ¡A dónde me estás llevando! ¡Me metí al coche! ¡Me metí al coche! ¡Ahorita, deja de abrir y cerrar la puerta, por favorcito! ¡Que te llevo el balón! ¡Pero, ¿qué está pasando? ¡Estoy creyendo! ¡Estoy creyendo el coche! ¡Qué me dijo! ¡Dónde estás? ¡Lani, cabina, cabina! ¡¿Dónde estás?! ¡Me metí al coche, venga! ¡Déjame cerrar! ¡Dónde está la llave, dónde? ¡Vamos, te llevo rápido, te llevo rápido! ¡La llave! ¡La llave, la llave por dos! ¡Ahí está la llave, ahí está la llave! ¡Ahí me la quito de la mano! ¡Dónde está la llave! ¡Está aquí la llave! ¡Está aquí la llave! ¡Dejen de ser tan niña rosa! ¡Dónde aquí! ¿Dónde, dónde? ¡Ah, mira, que está aquí volando la llave! ¡Mírenle, mírenle! ¡Acá está! ¡Ahí está la llave! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Frenten! ¡Deja de cerrar! ¡Ale! ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡Eso eres tú, Ale! ¡Eres el único que está cerrándola! ¡Yo te estoy viendo! ¡No, no, chicos! ¡Vámonos, vamos! ¡Dale el freno, dale el freno! ¡No, hágale! ¡Bien puedan ustedes! ¡Ya arranquen el carro! ¡Arranca, arranca! ¡Súbete aquí para que lo veas todo, marita! ¡Mirte aquí! ¡Pero cómo yo no! ¡Ahí está! ¡Papá está allá al frente! ¡Papá, ¿no se están viendo? ¡Sí, te estoy viendo! ¡Dale, dale! ¡Préndelo, préndelo, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Esperate, espérate! ¡Me caí! ¡Esperate! ¡Vámonos, venganos, venganos! ¡Ya me quedé atonada! ¡Pero es que me quedé atonada! ¡Ya estoy, estoy! ¡Dale, dale! ¡Ok, espérate! ¡Ahora soy yo el que me cae! ¡Ahora sí, vengan! ¡Me voy a arrancar el carro o qué? ¡Cállate, niño rata! ¡Estoy caído! ¡Apúrate, levántate! ¡Púntale ya! ¡Pula, pula! ¡Espérate, espérate! ¡Que no sé cómo ir para allá adelante! ¡Pues solamente sal del carro y vuelve atrás! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale a prender! ¡Prende! ¡Dos, tres! ¡Vámonos! ¡Prende, va! ¡Adeja! ¡Corran, corran! ¡Tú ve abajo, tú ve abajo, tú ve abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡No! ¡Usted se atraviesan en la casa! ¡Hala! ¡Hala, otra vez! ¡Se te ve muy raro! ¡Despertamos de otro niño! ¡Desperté de un sueño! ¡Voy a hacer picadillo a los dos! ¡Mire, mi tío! Mira, te doy esto. ¡Pues, mira! 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 ¡Bes, mira! ¡Escuchen, escuchen! ¡Escuchen! ¡Escuchen para dormir! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¿Cómo no suelto? ¡Con un beso de amor! ¡Soñen! ¿Y cómo te suelto, morita? ¡Pues, ya me soltaste hace rato! ¡Y si yo te tengo en la mano! ¡Y nosotros estamos aquí! ¡Morita, aprovechemos y corramos! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Yo no estoy entendiendo! ¡Yo no estoy entendiendo! ¡Escuchen a la cocina! ¡Escuchen a la cocina! ¡Párenme! ¡¿Cómo que en la cocina es usted? ¡Yo no tengo en la mano! ¡Ya me fui a la cocina, morita! ¡Sigue acá! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Cómo vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Mete, mete, mete! ¡Pero dale! ¡Pero no me puedes meter ahí! ¡Si todavía no lo prendes! ¡Sí, lo estoy prendiendo! ¡Esperame, espérame! ¡Ale, suéltame! ¡Ven ahí! ¡Dale, rápido! ¡No cierres! ¡No cierres! ¡Es que estoy prendiendo la máquina! ¡No cierres! ¡Yo no entiendo nada de lo que está pasando acá! ¡Esperame, ahorita! ¿Qué? Espérate. Y tengo que prenderlo. ¡Ay, me estanquea también! ¡Por dos! ¿Pero por qué nos pones aquí? A mí Eli me trajo aquí. ¡Ay, no, papi! ¡No vayas a encender el horno, papi! ¡No vayas a encender el horno, papi! ¡Encedí el horno! ¡Timo! ¡No, no, no, no! ¡Timo! ¡Timo, te estás quemando! ¡Timo, te estás quemando! ¡Timo, te estás quemando! ¡Timo, te quiero mucho! ¡Timo, te quiero mucho! ¡Timo, te voy a estrellar! ¡Ven, Timo, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Estos niños no se darán cuenta de los planes que yo tengo! ¡Ariga! ¡Vamos a la habitación de papá! ¡Pero venga acá! ¡Mira esto! ¡Venga, sube, sube! ¡Donde yo tengo mis grandes planes! ¡Ven, por acá! ¡Písame, písame! ¡Puérame, púrame! ¡Chave, púrame! ¡Ey, no te tienes pedos! ¡Vamos, vamos! ¡Entre! ¡A ver! ¡Ah, me caí! ¡Por acá! ¡Qué es esto! ¡Chígame, chígame, chígame, chígame! ¡Chígame! ¡No, no podemos mover esto! ¡No, no podemos moverlo para acá! ¡No, favorita! ¡Es que estos niños se darán cuenta de lo que soy capaz! ¡Ariga, chígame, chígame! ¡Abre la puerta! ¡Ariga, chígame! ¡Ariga, chígame! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero no me cierren la puerta de la cara! ¡Pelona, mi, pí! ¡Mi, mi, 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 mi! ¿Dónde estás? ¡Escucho, Alex, haciendo pipí! ¡Qué rico, qué rico me estoy bañando! ¡Me estoy haciendo pipí, Alex! ¡Me estoy bañando, me estoy bañando! ¿A dónde vamos, Timo? ¡¿A dónde vamos?! ¿Pero qué estás haciendo allí? ¡Vime, viene, viene! ¡Por ejemplo, has que haber algo! ¡Aber, viene, 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 viene! ¡Ahh, yo estoy en mi cuarto, escuchándome! ¿Me hizo rakita? ¿Por qué tiene uf? ¡No sé, pero la agarramos! ¡Ah, eso es para limpiar la piscina! ¡Eh, eso es limpiarla! ¡Vamos, sí! ¡Ay, no, no! Me estoy escuchando que son ellos van a limpiar la piscina Como que limpia la piscina ¡No, tócate por ahí! Tócate por ahí ¿Se escuchó? Agárate su bonita tó charla Yo estoy agarrando ¡Ahí estoy listo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, limpia la piscina de papá que se siente orgulloso de nosotros! ¡Vamos, vamos! ¡Se cayó! ¡Vamos a limpiarla! ¡Limpia, limpia, limpia! ¡A ver! ¡Le voy a quitar! ¡Que le quito! ¡A ver! ¡Limpio, limpia, marita! ¡Ay, Dios mío! ¡Me cayó la piscina! ¡Ayúdalo, papá! ¡Ayúdalo, ayúdame! ¡Ayúdalo, ayúdame! ¡Sobrevive, sobrevive! ¡Ay, papá me sacó de la piscina, amorita! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Ay, amorita, cuídate que vas a la piscina! ¡No, no, no! ¡Me voy a caer! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Mira dónde estás en la piscina, amorita! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡Estoy tripeando la piscina! ¡Préstame esa cosa, niña rata! ¡No! ¡Dame! ¡Te odio! ¡Ah, le tengo una vispona! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Tienes un flotador! ¡Lánzate! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Llévanos, llévanos, llévanos! ¡Ayúdame! ¡Ehúdame, se toquen la lucha abierta! ¡Ayúdame, en la lucha abierta! ¡Ah! ¡Se cambió los cristales, la bonita! ¡Mamí cristales, morita! No puede ser... ¡Adii! 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 Escúchame, el otro día ya estaba con mi papá Y adivina qué me dijo No, no, no Espérate, me traigo mi piano Espérate, papá Tráete el piano Tráete el piano Quiere tocar piano Mira, mira, yo te sé, yo sé tocar el cumpleaños Mira, no, suelta Mira, mira, mira El cumpleaños es así, mira, escucha, escucha Mira, mira, mira No, 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 pero que suelta el papá Yo que el piano Cállate, ya me voy Vámonos Timo, Timo, mira lo que tengo en la mano Eh, dame mi cuchillo Tú eres buena y ya puedo jugar con esto Ay, yo te odio Vamos al cuarto de papá, ven, ven Déjame en paz Tú no, Timo, hablo del papá El papá me da cólera Que hace lo que quiera ¿Pero qué tiene un cuarto de trofeo si solo tiene tres? No sé ¡Déjame! Oh, ya me tiene harta Déjame en paz ¡Déjame en paz! ¿Quién está contigo? Timo Se le cayó el primer piso Se le cayó el primer piso No, me voy Timo, ven conmigo, ven Ya voy, ya voy Espérame que yo no voy a correr tan rápido Espérame, aguántame un segundo Ven, rápido Sí, ya tengo un morito en la mano otra vez No puede ser esto, cierto ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? Saludé, mi amigo Ven, Timo Bueno, aquí ahí se va a comer unas pilas Morita, ¿por qué te comen las pilas siempre? ¿Qué pasó? Escúchame, qué juicio de plato la casa De plato la casa Timo, 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 Timo Estos sueños, la verdad Están siendo muy malos Muy malos Yo no entiendo Yo no entiendo Vámonos, vámonos Vamos al cuarto de papá ¡Mir, que les estoy llevando un regalo! ¿Quién nos está preparando un regalo? ¿Qué habla? ¡Mir, mi, 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 mi! Yo voy, yo voy, morita Aguante, aguante No, 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 no Corre, pero corre, Timo ¡Mir, mi, 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 mi! ¡Les tengo ese regalo! Vamos a ducharnos, morita Vamos a ducharnos No vayas a tomar esto Vamos a ducharnos ¡Cierra la puerta! ¡Mir, mi, mi, Timo! ¡Mir, mi, mi, Timo! ¡Mir, mi, mi, Timo! ¡Mir, mi, mi, mi! ¡Mir, mi, mi, mi! ¡Mir, mi, si, mi, mi, mi! ¡Vamos a bañarnos! ¡Mir, mi, 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 mi! ¿Qué hace papá? ¿Qué está haciendo? ¡Cállate! Ok, me aburrimos ¡Mir, mi, 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 mi! ¡Mir, mi, 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 mi! Ya sé, muy chistoso Es que tengo un papá tan tonto Que la verdad quiero tomarme el cloro Mira, tomamos todos esos líquidos Mira, ya me tomé el cloro Y yo también, ya me tomé el cloro Y yo también, ya me tomé el cloro Vámonos, vámonos Ven, 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 sígueme, sígueme A ver, ¿qué es eso, Brito? Vamos, subimos acá, pero ¿cómo subimos acá? Vamos, vamos, salta, salta, salta Pero no, no se puede, no puedo subir Mira, venimos por aquí Ahí, 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 ya subí, ya subí Espérate, espérate ¡Estoy acá arriba, estoy acá arriba! ¡No, me caí! ¡No, me caí! ¡No, me dio chivo! ¿Pero cómo? ¡Solo salta, solo salta, Timo! ¡Estoy acá en la TV, estoy acá en la TV! ¡Cállate, ya! ¡Se tiene salta! ¡Ya, ya salta! ¡Ya, ya salta! ¡Ya, ya salta! ¡Sí, no se puede! ¿Cómo que no se puede saltar? ¡Déjame para el hotel! ¡Adiós, puto club! ¡Ya salta! ¡Ya salta! ¡Una se mató con la vacina! ¡Ja, ja, ja, ja!